Hoy por ser un día de tu santo, te venimos a cantar Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que te amaneció Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero, te venero, te adoro y te deseo Cariño ven y déjate amar Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Tome un grito blanco Mientras mi alma llora Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Mi gusto es El amante chiquitita Tome un grito blanco Tome un grito blanco Tome un grito blanco Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es